Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Serkan Ayolu me emocionó en la cena de reconciliación con Ozhe Gurel, si, cometí muchos errores, pero... Serkan Ayolu y Ozhe Gurel, una de las parejas favoritas del mundo televisivo turco, pero, saltaron hace un tiempo a la palestra con la noticia de su separación que sorprendió a todos. Su relación amorosa, que comenzó en la serie de televisión que protagonizaron juntos, continuó con gran armonía en la vida real y se convirtieron en una pareja ideal a los ojos de sus fans. Sin embargo, los problemas que han vivido en los últimos meses señalaron que este cuento de hadas se acabó. La famosa pareja anunció que se habían separado de sus cuentas de redes sociales y esta declaración tuvo el efecto de bomba. Mientras a sus seres queridos les costaba creer que esta hermosa relación había terminado, todas las miradas estaban puestas en Serkan y Ozhe. Sin embargo, un acontecimiento sorprendente anoche demostró que esta historia aún no ha terminado. La cena de reconciliación organizada por el círculo cercano de la pareja despertó la curiosidad por saber si realmente la ruptura en su relación había terminado. Solo los amigos más cercanos de la pareja asistieron a esta cena especial, celebrada en uno de los restaurantes de élite de Estambul. En este encuentro, que estuvo cerrado a la prensa, Serkan y Ozhe volvieron a coincidir por primera vez, provocando una gran repercusión en el mundo de las revistas. La atmósfera amistosa de la comida indicó que el hielo se estaba derritiendo lentamente entre los dos. Mientras que Ozhegurell llamó la atención por su sencillez pero elegancia, Serkan Ayolu lució muy pensativo. El diálogo entre los novios no pasó desapercibido para los invitados y la gente del entorno. La profundidad con la que el dúo se miró mostró que el vínculo entre ellos no se había roto, a pesar de que todavía quedaban algunos problemas sin resolver. Sin embargo, lo que hizo que la noche fuera realmente inolvidable fueron las emotivas declaraciones de Serkan Ayolu. Hablando durante la cena, el famoso actor admitió que la mayoría de los problemas en sus relaciones fueron causados por él. Serkan dijo, «Sí, cometí muchos errores, pero lo lamento. Ozhegure ocupa un lugar muy importante en mi vida. No quiero perderlo». Sus palabras afectaron profundamente a todos en la mesa. Luego de esta sincera confesión, se pudo observar que los ojos de Ozhegure se llenaron de lágrimas y sus amigas también vivieron momentos emotivos. Serkan Ayolu afirmó que reevaluó su relación con Ozhegure y se dio cuenta de sus errores. Aceptando que la mayoría de los problemas en sus relaciones surgieron de sus propios errores, Serkan continuó con las siguientes palabras, «Me cuestioné mucho a lo largo de este proceso. Ozhegure siempre ha sido una persona especial para mí y cada momento que pasé con ella es muy valioso para mí. Tomé decisiones equivocadas, pero haré todo lo posible para corregir estos errores. Quiero recuperar su confianza y su amor». A pesar de las emotivas declaraciones de Serkan por la noche, el silencio de Ozhegure llamó la atención. Aunque Ozhegure vivió momentos emotivos mientras escuchaba las confesiones de Serkan, no comentó mucho sobre el tema. Si bien aún no está claro qué sucederá en el futuro con respecto a la relación de pareja, es motivo de curiosidad cómo responderá Ozhegure a Serkan. Aunque aún no está claro si la pareja hizo las paces después de esta cena, este encuentro se considera un gran paso. Serkan Ayolu y Ozhegure eran una pareja armoniosa a los ojos de los televidentes desde hacía años. Tras la noticia de la separación, las redes sociales se dividieron en dos, mientras algunos fanáticos deseaban que la pareja volviera a estar junta, otros pensaban que los problemas en su relación eran difíciles de solucionar. Sin embargo, tan pronto como se conoció la noticia de la cena de reconciliación, hubo una gran ola de entusiasmo en las redes sociales. Si bien las sinceras confesiones de Serkan fueron recibidas positivamente por sus fans, hubo diferentes comentarios sobre cómo reaccionaría Ozhegure. Las sinceras declaraciones de Serkan Ayolu y su deseo de reparar su relación con Ozhegure dan esperanzas de que la pareja pueda volver a unirse. Sin embargo, parece que el tipo de actitud que adopte Ozhegure en este proceso será uno de los factores más importantes que determinarán el futuro de la relación. Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente ver si la pareja podrá reconstruir su relación después de este encuentro. Las sinceras declaraciones de Serkan quizás supongan un punto de inflexión, pero aún no está claro cómo terminará esta historia de amor. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.